¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces y las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los del Entone Yandar y Justin con el Andy Andy Rivera Con el Andy Rivera Y presentando la nueva era Yandaridjustin.com Los del Entone.com Andy Rivera 100% humildad o 100% Entone W-H y el High Son los peces fue lo que hay Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar No, no Late, tal, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego Si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo que sea en mi cama Yo seré tu diablido hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Déjame no me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón Yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito Baby, yo te necesito Todo lo que quieras Yo soy tu yandelito Sabes que yo a ti te excito Wow, 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 wow Nadie como te lo hago Yo, no, 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 no Tú juegas conmigo que sea en mi cama Yo seré tu diablido hasta por la mañana Tú me tienes ganas Yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Déjame no me dejes caer Échame a volar Que tus brazos sean mi red Échame a volar Estar a tu lado es lo más bonito que has sentido Nunca mi corazón Yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí Yo no sé si te dije todo lo que siento por ti Pero sé que estoy loco por verte Y yo no puedo vivir sin ti Tú, mi Julieta Yo tú rompe yo Como en el cuento Yo tanto te quiero Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar No, no, no Late tan, late tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego Si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo que sea en mi cama Yo seré tu diablido hasta por la mañana Tú me tienes ganas Tú me tienes ganas Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas Échame a volar Échame a volar Échame a volar Échame a volar A los Bici en Music Hit Factory Tú sabes que yo estaba preparado para esto Así, 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 muy lindos Así, 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 muy lindos